564 son los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en la República Argentina, suman un total de 17.415 casos. En las últimas 24 horas los casos confirmados son en un 48% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 44% de la Provincia de Buenos Aires y un 0,5% de la Provincia de Chaco. 10,2% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. Son 560 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina, se han sumado 4 casos respecto al reporte vespertino del día de ayer, se genera una tasa de letalidad del 3,2% y una tasa de mortalidad general en nuestro país por coronavirus de 12,2 casos por cada millón de habitantes. Es muy importante recordar que desde el primer día en Argentina la estrategia fue la detección precoz y el aislamiento para minimizar la transmisión con un virus que no tiene vacuna, que no tiene un tratamiento efectivo demostrado, que se transmite de manera muy fácil de persona a persona. la estrategia desde el primer momento en Argentina se trató de esto, detección precoz, confirmación o descartar el diagnóstico, aislamiento para prestar cuidado a la persona que ha tenido coronavirus confirmado y para minimizar la transmisión de esa forma cuidar a la comunidad. Argentina tiene un sistema de salud que trabaja fuertemente en forma federal con el sistema de salud público, la seguridad social y el sector privado para poder generar esas acciones de identificación y testeo, al cual en esta etapa en la que en algunas áreas del país están aumentando los casos, se le complementa con estrategias de búsqueda activa intensificada para justamente poder maximizar esa estrategia de aislamiento.